Algunas de las medidas que había tomado el gobierno norteamericano, que inclusive ahora volvió a incidir en una de ellas, iban a afectar a nuestra economía. Tomó dos medidas, una de tipo monetaria y otra de tipo impositivo-tributaria, que tuvieron repercusiones y produjeron la primera corrida cambiaria y la primera devaluación que nosotros tuvimos entre el mes de abril y mayo, donde esto significó la devaluación del peso nuestro y, por supuesto, también la devaluación, por ejemplo, del real, que Brasil es un socio estratégico nuestro a partir del MERCOSUR. Pero no solamente quedó allí el impacto de la decisión que tomó el gobierno norteamericano, sino también impactó, por ejemplo, la devaluación del euro. ¿Esto qué significó? Reducir la tasa del impuesto a las ganancias en las empresas que se fueran a radicar en Estados Unidos del 35 al 21%. Esto significó que muchísimos capitales que estaban dando vuelta en el mundo y empresas que estaban radicadas en otras partes volvieran a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump con esto? Resolver su problema de empleabilidad. Porque si las empresas vuelven, él vuelve a tener, digamos, el lugar donde la mano de obra se ocupe. Y después también aumentaron o, digamos, incrementaron la tasa de interés de los bonos del Tesoro Nacional norteamericano. Estados Unidos nunca ha sido una economía que se caracterice en lo que tiene que ver en el mercado financiero por tasas de interés muy altas a las que tal vez nosotros acá en la Argentina sí estamos mucho más acostumbrados. Entonces ellos, de tener una tasa que oscilaba entre el 0.75 y el 1.75, llevarla a un rendimiento de arriba del 3% significó también provocar nuevamente la atención de muchísimos inversionistas para que volvieran a invertir allá o se direccionaran nuevamente con sus capitales a Estados Unidos. Esto es lo que provoca en su momento considerar la corrida cambiaria que impacta obviamente sobre el valor del dólar que también en la Argentina se tome la decisión. Aquel martes famoso había que ver qué es lo que pasaba con las LEVAC, que la tasa de interés se elevara al 40%. FASTE 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 Gracias por ver el video.